¿Cómo va la gente del canal? ¿Todo bien la gente? ¿Qué dice la gente? Una nueva pesquita para mostrarles Estamos yendo al Talavera a la isla, muy contento hermoso día espectacular, estamos con el Leo ¿Qué dice Leo? Estamos con Leo, con Gonzalito estamos con la princesa también de Pesca Real RG así que muy contento muy contento vamos a ver ¿Qué podemos sacar hoy? a ver si podemos pescar algo seguramente vamos a pescar mirá que hermoso día así que bueno, quédense con nosotros y seguimos con las imágenes Bueno gente llegando al kilómetro 110 nos vamos a el puesto Carnada el dorado del amigo Claudito y la amiga Carolina así que se lo recomendamos antes de subir el segundo puente nos encontramos con el puesto de Claudito acá excelente persona excelente persona Carolina así que nos venimos para acá si lo recomendamos así que la mejor Carnada todo la vamos a encontrar acá puesto el dorado así que bueno chicos ahí lo dejamos con la imagen también bueno gente llegamos al kilómetro 110 tenemos el puesto de nuestro amigo Claudito acá un genio permiso Claudito acá estamos con Claudito le habíamos mandado un mensajito ya nos preparó las mejores anguilas las mejores morenas mirá lo que es esto espectacular hierba para tomar mate como siempre mostramos en el video no puede faltar este Claudito ya sabe hasta las hierbas que tomamos mirá lo que es esto las mejores lombrices mirá lo que es esto reina mirá terrible miren gente las mejores lombrices la van a encontrar en el puesto el dorado espectacular hay más grande también así que espectacular Claudito hermoso día tenemos la masita recomendada de Claudio no se salen por nada trabaja el pescado y pincha acá así que espectacular así que tenemos anzuelito que nos preparó Claudito tenemos plomadita tenemos todo Claudito es espectacular sí la verdad que espectacular nos vamos a hacer una hermosa pesca hermoso día la verdad muy contento con la gente así que recomendable atendido por Carolina y Claudito puesto el dorado los número uno en la zona así que chicos ya los dejamos con las imágenes bueno gente acá estamos nos vamos con nuestro amigo Ramoncito nos vamos a la isla así que bueno ahí lo dejamos con las imágenes y nos vemos allá gracias por estar con las imágenes Hola gente, ¿cómo están? Ya llegamos al lugar Estamos en el paraíso ¿Cómo anda la gente hermosa? Mirá que hermoso lugar, mirá que lindo lugar Tienes todo un sueño hasta para vivir Mirá lo que es ¿Sabés qué? Te venía a vivir acá, mirá lo que es La paz, la tranquilidad Pajarito Una belleza Una belleza La verdad que muy, pero muy hermoso Tenemos para recorrer acá, mirá que lindo La verdad que un espectáculo Así que bueno Les mostramos las imágenes tan bonitas Tan hermoso Cuanta paz Y bueno, y de acá les vamos a ir mostrando Las capturas que podamos tener Así que bueno Ahí les mostramos las imágenes Quédense con nosotros, gracias, los amamos Tira Tira, tira Me dice que viene un agua Vamos, vamos con el primero Esa Vamos Esa Es la cañita del nene La pescadora Esa Mirá, está picando aquella Pica el vivo Mirá, mirá aquella Mirá aquella Mirá aquella Mirá aquella Mirá aquella Mirá aquella Trae copito Mirá aquella Si que viene No sabemos que Vamos Se tira abajo Se plancha Encima con la cañita Mirá que la tanza Si No, no Tiene que hacer cansado un poquito Mirá Mirá Está picando aquella Mirá Con la cañita más chiquitita Pago todavía Mirá Mirá como tiene Mirá como tiene Mirá como tiene Mirá Mirá una viejita Vamos La viejita del agua Mirá Andamos para amasajar Una viejita del agua Esto es para arrancar mira esto es para arrancar esta es la que nos estaba comiendo la carnada esta es la que nos estaba comiendo la carnada bueno que ya te vas che esta toda loca mira Reina para la portada la viejita al agua mira que linda que esta y Leo tiraba se clavo abajo vamos a hacer la liberacion de la viejita al agua hay que tener mucho cuidado esta medio rebaloso asi que bueno al otro lado mamucha todas se quieren quedar por aquí bueno seguimos con mas que esta haciendo Reina unas milanesitas mi amor que grande la Reina que grande la acomodamos acá abajo que no hay tanto viento pusimos unas chapas ahí armamos la carpita esta improvisada la carpita era terrible eh asi que bueno bueno tenias hambre me dijiste no? si tenia hambre la verdad que tengo hambre asi que bueno Reina estan empezando a calentar el solcito asi que esto unos piques de boga terribles asi que ya le vamos a mostrar mas alturas ya le mostramos alturas asi que quédense con nosotros que esta buenisimo esta buenisimo esos piques me encantaron asi que bueno gracias por estarlo queremos lo amamos siempre le decimos asi que bueno seguimos viene Reina me parece que viene uno si? tira? me parece que es chiquitito bueno vamos a sacarlo igual a ver a ver que viene ahi con que encarnaste mamucha? lombri? con lombri ah pues un pagrecito un pagrecito a ver viene 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 eh mira un pagrecito estaba para zoom frito con eso jajaja a ver Reini traele para aca guarda que te pincha ese mamita si a ver si logramos mostrar a la gente a ver si puedo agarrar la colita ahi ahi esta Reini a ver a ver a ver ahi ahi Reina miro largo esa bueno seguimos con otra captura nueva nos vemos bueno gente este vino recien no hicimos tiempo porque estamos alla no hicimos tiempo de mostrarlo pero ahi esta a ver que lo voy a agarrar bien Reina ahi si lo puedo sacar aca un armadito bastante peligroso ahi mira esta mira pero esta eh encima esta bien clavadito quietito papucho que ya te largo se trago bien el lazuelito eh con salamil salio este eh no lo puedo agarrar mucho este pero es medio peligroso viste ahi esta a ver asi que se va al agua al chiquitino se va al agua a ver como podemos hacer para alargarlo de aca bueno voy a agachar lo que mas puedo Reina asi no se golpea si la ropa ahi va a ver lo apoyo ahi en el coso que se vaya ahi ahi esta muy bien pero como esta esto que no se caiga esta asi que seguimos con mas gracias por estar bueno Reina como ando la gente como estan tomando unos matecitos aca con Leo que es grande Leo mientras estamos esperando el pique aca asi que bueno recien tuvimos un pique de flote terrible no se si vamos a poner esa parte que me metia el agua ahi esta toda la ropa mojada toda la ropa mojada colgamos ahi me cambio el pantalón se nos capo un dorado muy grande muy muy grande se metio para un palo para el otro para el otro lado pero bueno no sabemos si vamos a poner esa parte porque no lo pudimos sacar pero bueno mientras tanto hacemos la la nocturna que te parece Reina espectacular esta hay piques buenos asi que bueno vamos vamos a compartir unos matecitos antes de comer y bueno le seguimos mostrando mas imágenes quédense con nosotros muy agradecido a Tocrazón gracias por estar ahi parece que tenemos una parece que viene parece que ahi viene parece que ahi viene tarucha estaba tirando bien estaba tirando bien me hundio fijate mi amor fijate mas que no se te vaya que eso no 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 para alla llivala a ver fijate Conchi cuidado no te va a caer que esta muy rivaloso ahi se viene la tarde y cae la taru parece enrolla mi amor un poquito ahi se te va a querer meter entre los juncos si son re bravas se metio entre el palo no 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 aca esta mira a ver se enredo con este eh si con los juncos enrolla un poquito mas eh a ver ahi esta bien cortito ahi esta despacito la tenes la tenes si esta mira 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 ahi viene para que traigo el copo traeme el copo leo el copo el copo para agarrar pescado mirá mirá lo que ahi esta Conchi mirá esta la taruchita esta la taruchita a ver a ver Montalito esta linda esta tengo lugar si a ver amorcito si tengo lugar para ahí mi amor, subila, despacito que no se escapa si, está apenas agarrada parece suben uno, puedo dar uno más ahí está bueno paruchón fíjate dijo bien reina muy bien reina, pescarrea la RG acá, con la princesa cuando caía la noche cayó otra tarucha muy bien gente, muy bien mira la carpa que nos armamos, a ver mira, no tenemos carpa, nosotros le contamos no tenemos carpa, pero nos armamos ahí mirá, nos armamos con la lona espectacular, estábamos por allá y se movió toda la lona alto duende había ahí un duende dice vamos a sacar el anzuelo de la taruchona se lo trago parece, yo pensé que se capaba porque se enredó abajo la luchaste mira, mira es grande por favor Leo es grande eso a ver, bajar un cachito en el piso a ver si no se lo trago tanto bien está bravo se pinchó bien acá mi amor si vamos a ver si no se lastimó tanto ahí está se lo trago mucho bien, bien, bien están bastante lastimaditas me parece que la vamos a dejar por aquí si, ya fue ahí le mostramos gente miren reina quiere agarrar a la reina sacate las patitas no no quiere agarrar tiene miedo a la tarucha así que bueno le mostramos más captura gente quédense con nosotros esto viene espectacular pesca nocturna ahora listo Gonzalito viene uno parece, sí parece viene uno parece acá muchachos picó recién picó, picó más o menos pero no tiró tanto puede ser chiquito pero bueno ah, tiene un toque parece que chiquito bueno, no importa no importa no importa tira más o menos igual sí, 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 sí sí, sí vamos hijo, eh vamos hijo no tira mucho no sé si no, no importa si son grandes o chicos como mirás unos chiquititos a ver lo importante ah, es madrecito está espelcando, eh a ver, a ver está lindo que no mira esa agarra la tanza cachito así lo puedo enfocar porque si no se mueve para todo lado viene gente un bagrecito lindo ese lo vamos a dejar para freír, eh me gusta para la fritanga así que bueno gente nosotros seguimos, eh ahí estamos con ustedes grande hijo bueno gente amanecimos en la pesca hermoso lugar, miren un espectáculo tenemos la carpita improvisada ahí nos tiramos un rato los chicos se quedaron toda la noche ahí anda Gonzalito jeje toda la noche se quedó Leo y mirá lo que pasó vamos a mostrarle Reina toda la noche tiramos tiramos líneas de flote están en mi ejito por favor mirá están todas metidas en los huecos no se vino para este lado ahora tenemos tres líneas cambió el lugar no no ahí se metieron todos los huecos mirá parece que son nutrias qué te pareció mi amor es una espetada con la reina mirá esperamos el pique vamos a picar algunos pescaditos fritos al lado del río lo mejor que hay la verdad que lo mejor que hay así que bueno en un segundo seguimos con más capturas si Dios quiere promete vamos a ver promete así que enseguida estamos con ustedes un dorado un dorado un doradito venimos corriendo acá acá eso un doradito nos ganó todo veníamos corriendo porque mirá lo que es eso que hermosión veníamos corriendo ya me vi mirá lo que es eso que belleza ahí le vamos a mostrar casi me pongo a llorar mirá como se da vuelta casi me pongo a llorar gente no amigo salió una mal doradito vamos a llevarlo más para allá para que se lleve acá para que no se basque le vamos a agarrar ahí bajálo un cachito acá ahí así así vamos a pagar porque puede no vamos allá mi amorcito para allá por la duda yo jeje a ver vamos a bajar del muelle a ver si soltate para ahí mirá eso para amigo lo que pesa con una línea de maro este que vimos que saltó ¿viste lejos? me muero mirá lo que es eso que hermosura por dios vamos por acá vamos por acá que hermoso dorado que lindo que está igual si me caigo acá lo vamos acá para que me ha dedicado ese dorado amor y este doradito se lo vamos a dedicar bajálo hijito esto se le va a dedicar a a los chicos del canal de de Fishing Varadero genio para mirá estaba soltando ya mirá este va para nuestro amigo Roberto de Fishing Varadero vamos a ver voy a sacar anzolito porque se pinchó de este lado se soltó de ahí se soltó de la ovio la verdad si se pinchó acá enorme si estamos lejos de la de la pinza no si ahí la vemos acá a ver si la puedo sacar de acá ahí está hijo aquí está mordiendo todo está ahí está no qué belleza por Dios dale un beso dale un beso mire lo que es eso gente ahí lo tenemos mirá lo que es eso qué hermosura qué hermoso dorado para quién más va dedicado amor este va dedicado para Roberto del canal Fishing Varadero para Carnal al Dorado porque esto mirá un dorado espectacular para mi amigo Claudito y su esposa Carolina va dedicado Carnal al Dorado acá ruta 12 kilómetro 110 a la bajadita y este se va al agua chicos es un dorado el dorado se va al agua así que bueno me va a acompañar mi reina se va a ir al agua al doradito se va al agua hijo no lo quiere largar mi hijo lo vamos a largar porque es un doradito es un doradito si pescamos una carpa de este tamaño la vamos a comer pero este se va al agua porque es un doradito vamos a cuidar el río este es un doradito y va al agua vamos hijito vamos va al agua al doradito hermoso y vamos a ver dónde tenemos la bajadita a ver me voy a meter acá aunque me moque los pies a ver si no me caigo acá así hacemos la devolución del doradito hermoso ese hermoso dorado hermoso dorado bueno hay mucho barro acá pero vamos a hacer todo lo posible chau vamos mucho gracias por la alegría se va al agua como pudo lo voy a alargar se va al agua doradito esa muy bien gracias gente gracias por estar con nosotros los amamos los queremos mucho miren gente que hermosa que están estas casitas acá estas cabañas esto ya no es una cabaña esto es una casita edificada todo era material mirá que hermoso este es el sueño esto es un sueño vivir acá por lo menos para mí es esto terrible terrible hermoso la verdad no nos queríamos ir sin sin mostrarles este paraíso sin mostrarles este paraíso que sea esto este es el sueño de todo pescador ¿no? la verdad un espectáculo mirá mirá ahí reina en la pasadita mirá acá te vení los fin de semana acá mirá ahí a la izquierda tenemos a la derecha también escalera mirá tenemos bomba para sacar agua mirá tenemos dijo no era mío que lindo mirá esto miren lo que es esto una hermosura que hermoso che mirá 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 lo que es vivir acá el sueño de todo yo diría la bomba ¿eh amor? a la ver el pescadito acá que grande que terrible lugar amigo que hermoso la verdad una belleza una belleza la verdad terrible 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 una casita de cada lado mirá los muelles la verdad que tener esto para venir a pescarlo el fin de semana o pasar el fin de semana en paz acá no tiene precio esto tiene luz tiene enchufe también ahí mirá tiene enchufe para cargar los elu por si querés jugar al prefire para los chicos juegan al prefire al fornite fornite que voy a hacer acá están los chiquis acá están los chiquis vamos Gonzi Gonzi y Leo están veniendo a pescar así que bueno no nos queríamos ir sin mostrar nada si es una belleza un espectáculo mirá que los tanques que es esto que es paraíso así que bueno les seguimos mostrando imágenes quédense con nosotros gracias bueno gente hasta acá llegamos nos vemos gracias por estar de todo corazón gracias por el aguante a estas pesquitas se les dedicamos a todos los suscriptores a toda la gente de los canales con EGA que siempre nos están apoyando no me quiero olvidar de mi amigo Brian hermano de pesca unos genios para Brian y todo el equipo de hermano de pesca así que bueno espero les haya gustado la pasamos lindo siempre les decimos espero les guste todas las cosas que subimos así que reina que dice usted muy agradecida por todo gracias gracias por todo los queremos los amamos Dios los bendiga con todo el alma y todo el corazón y buena pesca para todos nos vemos chicos que anden muy bien gracias 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 gracias